Hola. Estos son 10 datos realmente curiosos, parte número 3. Bien comencemos. Número 1. Los ojos hacen más ejercicio que las piernas. Los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas. Aproximadamente 100.000 veces al día. Para que te des una idea de cuánto es eso, deberías saber esta relación. Para que los músculos de la pierna hagan la misma cantidad de ejercicio, deberías caminar aproximadamente 80 kilómetros por día. Número 2. Nuestro aroma es tan único como nuestras huellas digitales. Cada persona tiene su aroma único, debido a las férmonas. Excepto los gemelos idénticos, que tienen exactamente el mismo olor. Hablando de esto, vale aclarar. Según la ciencia, las mujeres siempre huelen mejor que los hombres. Y la nariz puede recordar hasta 50.000 aromas. Número 3. Producimos piscinas de baba. La función de la saliva es envolver el alimento para que no raspen y desgare las paredes del estómago. ¿Sabes qué es lo más curioso? A lo largo de la vida, una persona genera saliva suficiente como para llenar dos piscinas de natación. Número 4. Puedes ver un óvulo a simple vista. El espermatozoide masculino es la célula más pequeña del cuerpo. En contraposición, el óvulo femenino es la más grande. De hecho, el óvulo es la única célula del cuerpo lo suficientemente grande como para poder verse a simple vista. Número 5. El corazón podría mover un coche. Más allá de la fuerza espiritual, el corazón es un órgano sumamente poderoso. De hecho, la presión que genera al bombear sangre podría, si saliera del cuerpo, alcanzar los 10 metros de distancia. Para que te des una idea, la potencia generada al día por un corazón bastaría para mover un coche durante 32 kilómetros. Número 6. Nada es tan inútil como parece. Cada parte del cuerpo tiene un sentido dentro del contexto. Por ejemplo, el dedo melique. Aunque pueda parecer insignificante, si de pronto no lo tuvieras, tu mano perdería el 50% de su fuerza. Número 7. Eres el responsable de todo el polvo que se junta en tu casa. El polvo que vemos frente al resplandor que entra por la ventana, así como el que se acumula en el suelo o sobre los muebles, está compuesto en un 90% por células muertas de nuestro cuerpo. Número 8. El calor corporal es más de lo que imaginas. En 30 minutos, el cuerpo humano libera suficiente calor como para hervir casi medio litro de agua. Número 9. Lo que crece más rápido. ¿Qué crees que crece más rápido en tu cuerpo? La respuesta no son las uñas. En realidad, el vello facial crece mucho más rápido que el de cualquier otra parte del cuerpo. Número 10. Huellas únicas. Al igual que las huellas dactilares, y que los aromas, la lengua de cada persona también es una marca de identidad. De hecho, tiene huellas únicas e irrepetibles. Nuestro cuerpo contiene muchos secretos, por eso te invito a que te suscribas, para que no te pierdas un próximo video, dale like y comparte este video.